¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ganas tenemos de que empiece esto ya? Estamos a solo un día de la inauguración de la puesta en marcha de una segunda edición del Cuco. La primera, recordemos, fue Casco Histórico. Quiero destacar en primer lugar el esfuerzo que ha realizado la Asociación de Comerciantes, las tres vecinas comerciantes de la zona, en brindar a todos sus clientes durante esta semana la ocasión de participar en el sorteo de un crucero. Va a haber actuaciones de todo tipo dirigidas a familias, a niños, hay magia, hay teatro, hay narradores, hay como no nuestro querido Gorgorito, tendremos también en el Tragantúa, actuaciones musicales Rafael Ibarrola y su Academia Musicalia, el Coro Santo Teresita. Tenemos también aquí recién inaugurada una exposición de Leonardo da Vinci, que se va a quedar por un mes y que es otro reclamo cultural y artístico, sobre las nueve de la noche del sábado, la traca final con un concierto de La Huella, un grupo riojano aquí en la plaza del Parque de Gallarza y el sorteo de ese viaje o crucero para uno de los agraciados que hayan comprado en esta zona del centro de Logroño. ¡Gol! 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 ¡Gol!